¿Qué tal amigos de Autocosmos? ¿Cómo están? Soy Jorge Blancarte, bienvenidos. Y en esta ocasión les traigo un video del Serie 1 del BMW The One, así lo denomina la marca. Y estamos en nuestro primer contacto, lo venimos a conocer acá a Hermosillo Sonora. Y bueno, es justo el modelo que tienen en sus pantallas. Vamos a conocerlo en este video de las 10 cosas que debes de saber del nuevo BMW Serie 1 The One. Acompáñenme. Este BMW Serie 1 2020 se encuentra ya en su tercera generación y se presentó en mayo pasado. Hay que recordar que la primera fue de 2004 a 2011, donde se vendieron más de 1.100.000 unidades. Y la segunda generación fue de 2011 a 2019, donde se comercializaron más de 1.380.000 unidades. Con una apariencia más llamativa y robusta, este Serie 1 es más ligero que su predecesor por hasta 30 kilogramos, gracias al uso de varios elementos de aluminio. Llama la atención de su diseño el empleo de una parrilla de riñones más grande, tecnología LED en faros como calaveras, rines de hasta 19 pulgadas y spoiler trasero. En el Pilar C encontramos la curva del famoso trazo Hoffmeister. Posee una cajuela razonable que ofrece una capacidad de 380 litros. Este Serie 1, si bien trae todas las amenidades para viajar confortable, resaltemos las virtudes de equipamiento que trae. Porta cargador inalámbrico, clima automático de una zona, de dos zonas en el M135, tablero de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, techo panorámico, head-up display, tubos de escape doble, solo en el M135, cinturones como asientos M Sport, molduras iluminadas en tablero y puertas y control de gestos de BMW. Del lado del Infoentretenimiento, contamos con una pantalla táctil de 10.2 pulgadas con navegador, conectividad solo con Apple CarPlay. Para el próximo año se espera que tenga Android Auto, cámara de reversa y sistema de audio de 10 bocinas. En cuanto a seguridad, trae bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza, control de estabilidad y frenos ABS, así como diversas ayudas para la conducción. Entre estas está el asistente de estacionamiento y el de reversa, que hereda de sus hermanos mayores, el cual trabaja abajo de los 35 kilómetros por hora y graba la trayectoria de los últimos 50 metros recorridos. Esto facilita las labores de manejar en reversa, pues el conductor no interviene en el trabajo de la dirección. Literal, es sin manos. Para las dos variantes de entrada se ocupa el mismo motor de 3 cilindros de 1.5 litros de 140 caballos y 162 libras-pie de torque. La transmisión es automática de 7 velocidades, de doble embrague, ajustada a una tracción delantera. Para el modelo más rabioso, el M135, la máquina es de 4 cilindros de 2 litros con 306 caballos y 332 libras-pie de torque. Aquí tenemos una transmisión de 8 velocidades con launch control y la virtud de que la tracción es integral, gracias al ya conocido X-Drive. Con estos números, el M1 puede acelerar de 0 a 100 en 4.7 segundos. Convivimos con el auto alrededor de 300 kilómetros, manejándolo desde Hermosillo hasta Bahía de Quino y de ahí hasta San Carlos, todo en el enorme estado de Sonora. Nuestros promedios de velocidad, 150 kilómetros por hora, pero de repente nos alocamos tocando los 200 kilómetros por hora. Empleamos los tres modos de manejo, el Sport. Aquí la respuesta que entregaba era más que inmediata, explotando el cuenta revoluciones y teníamos una sensación de manejo más divertida. El Comfort daba una calidad de marcha más refinada, acompañada de una sensación más dócil en la dirección. Y el Eco Pro, donde se cuidaba las revoluciones, otorgando una mejor economía de combustible. En todo momento, el auto nos otorgó una aceleración adecuada, progresiva, dando lo suficiente para rebasar o incorporarse a la carretera con toda facilidad. Respecto a la suspensión, esta es muy equilibrada. Si bien nuestra ruta fue mucha recta, tuvimos contadas curvas para percibir si era nerviosa en situaciones de estrés. Nos gustó mucho porque aminoró a la perfección baches, hoyos y hasta vados. Los frenos son exactos con un pedal nada alto y detiene el auto con precisión conforme se lo exiges. Aquí una anécdota. En la ruta se nos cruzó una vaca y detuvo el convoy de Series 1 de manera súbita. No pasó más, pero nos dimos cuenta de lo bien que frena. La dirección es suave, pero me gustaría que retroalimentara un poco más. Este BMW Serie 1 2020 llega a competir directamente contra el Mercedes-Benz Clase A y Alfa Romeo Giulietta, ya que el Audi A3, el creador del segmento, de forma irónica abandonó la carrocería hatchback para solo ofertarse en formato sedán. También de forma indirecta podríamos considerar autos como el Volkswagen Golf GTI y Peugeot 308 GT, pero se quedan un escalón por debajo. Llega a México en tres versiones, dos con un mismo motor y el tercero con otro más potente. Los precios son Este último llega al país en el primer trimestre del 2020. Espero te haya gustado este video del BMW Serie 1. Soy Jorge Blancarte, nos vemos en la próxima. Por favor, no olvides de suscribirte y deja tus comentarios. Sabes que siempre los contestamos. Hasta la próxima. Bye.